Ayer cuando estuvimos tocando con León acá y con Porchetto y otros artistas más en ese evento maravilloso me sentía muy contento yo, porque digo, no solamente que me hayan invitado a participar lo cual fue un honor para mí, inconmensurable, sino además me sentía contento por la razón esa misma situación de sentirme feliz y alegre de estar haciendo lo correcto la tuve cuando, cada una de las veces que vine me da también la impresión de que es insuficiente, que todavía hay que hacer más pero no solamente para exorcizar este lugar, sino para producir todo lo que se pueda a partir del arte yo soy un convencido que a partir del arte se va a cambiar el mundo porque ya se ha probado todo y ha fallado, entonces ahora nos toca hacer eso aunque parezca iluso estas búsquedas no es solamente la voluntad de las abuelas y de cuatro locos más lo que ha pasado para que los desaparecidos aparezcan para que los nietos se restituyan, para que la identidad vuelva a ser la identidad es una voluntad de un colectivo mucho más grande que cuatro personas y mucho más grande que una voluntad política que la ha habido acá, acá ha habido una manifiesta voluntad política de lograr restablecer la mayor cantidad de identidades pero además hay una voluntad en el pueblo la actividad política es una actividad que respeto, que cambia, que cambia la vida que de hecho ha cambiado la historia de la Argentina en innumerables ocasiones, demasiadas para un lado y para el otro pero no es la única entonces me parece que, bueno, lo que me toca a mí es tratar de cambiar ese universo a partir del arte después si lo lograré o no lo lograré, no sé funcionarios están para administrar y hacer las cosas bien pero todos nos debemos la responsabilidad así como recién dije todos nos debemos la responsabilidad como nación de haber recuperado los ciento y pico nietos que aparecieron también nos debemos la responsabilidad de mejorar este país construir arte es una manera de construir historia y construir historia es una manera de hacer memoria entonces eso es una comunión que no se disuelve no hay manera de explicarlo porque tampoco hay manera de dividirlo hacer música es una manera de construir identidad es una manera de construir memoria y es una manera de construir en líneas generales la remera que tengo en puesta la remera es una remera que se consigue en la plata la hacen mis primas mis primos me hacen, Sabrina y ese no merece su tío entonces hace puños en el aire y tiene, esta no, pero la otra tiene un 114 y es porque mi papá era aviador y bueno, y por eso es la remera que tengo en puesta nación de mí thickenos o merda m c c c c c c ¡Gracias!